Bienvenidos a Voces Jóvenes, hoy vamos a abordar dos temas muy interesantes. El tema es Premio Estatal de la Juventud 2016 y convocatoria Emprende Joven 2016. ¿Qué es eso? No se vayan y lo van a descubrir. Bienvenidos a Voces Jóvenes, les doy la más cordial bienvenida a que nos escuchen y nos vean a través de los medios públicos de Morelos. Hoy vamos a hablar del Premio Estatal de la Juventud 2016. Son dos convocatorias, una es el Premio Estatal, otra es la convocatoria Emprende Joven 2016. Para ello, tenemos a la mente maestra detrás de esto, que es Alexis Ayala Gutiérrez, que es el director del Instituto Morelense para Personas Adolescentes y Jóvenes, INPA Jóven, a quien agradecemos su presencia. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lauren? Muchas gracias. Saludos a todas las voces jóvenes que nos están sintonizando. Venga, pues sí, que nos están sintonizando y nos están viendo. Antes de empezar con estas dos convocatorias, que van a ser muy atractivas para los chicos y chicas que nos escuchan y que nos ven, si hubiera por ahí gente que no conoce la labor del INPA Jóven, ya tiene cuatro años de actividades, han hecho muchísimo trabajo en diferentes ejes temáticos que tienen que ver con chavas y chavas, pero cuéntale en resumen a la gente qué onda con el INPA Jóven. Con mucho gusto. Como todas áreas de gobierno, en el gobierno del Estado también existe un instituto pensado y creado para los jóvenes y los adolescentes de Morelos. No es que llevemos cuatro años de existir, solo que antes tal vez no se escuchaba mucho de ellos, no daban también de qué hablar los pasados, las pasadas etapas de los institutos, y no porque hoy en día tengamos más recurso que antes, sino porque hoy simplemente en este gobierno nos hemos enfocado a realmente darle esa importancia a cada sector de los diferentes perfiles que abarcan las juventudes de nuestro Morelos. Al hacer eso tan simple como suena, hemos podido empoderar y hemos buscado empoderar a las juventudes para decirles que ellas pueden ser estos protagonistas de los cambios que Morelos necesita. Hoy somos ese instituto que genera y crea política pública para los jóvenes. Acabamos de cambiar de nombre, antes éramos el INJUVE Morelos, y este nombre que es más largo y un poco difícil de pronunciar, el INPA Jóven, viene a raíz también de que tenemos una nueva ley de juventud. La pasada legislatura, en diversas etapas también no fue fácil, en tres o cuatro discusiones que todas las fuerzas políticas del Congreso llevaron, tuvieron a bien cambiar esta ley que venía de 15 años atrás, a darnos una ley de acuerdo a las juventudes y a los perfiles de hoy. Esta ley particularmente le está dando la importancia de vida a los dos grandes sectores que la juventud abarca de acuerdo al rango etaritario que por ley nos dicen. ¿Quién es joven en Morelos y en México? Todas las personas que estamos entre los 12 y los 29 años, de los 12 a los 17 adolescentes, de los 18 a los 29 jóvenes, y todas las personas que estamos en ese rango de edad, nosotros como instituto tenemos que generar esta política pública, que sea de manera transversal junto con otras áreas de gobierno y que estemos trabajando a favor de las y los jóvenes de Morelos. Y justo este perfil de edad, que no dice mucho, pero sí dice, genera diferentes necesidades. Tenemos diferentes necesidades. A los adultos yo todavía me considero como joven, aunque tal vez ya pasó el rango de edad, pero no importa, el chiste es que no se nota. Hay temas, hay que abordar los temas diferentes y accesibles para este rango de edad. ¿Cuáles son algunos de los temas en los todos estos programas que ha tomado en cuenta el INPA Joven? O sea, realmente eso que acabas de decir es muy cierto. Nosotros nos hemos topado en las diferentes etapas y en los diferentes momentos con jóvenes que desde los 12 a los 17 que van en esta etapa de la secundaria, pasando también la prepa, ellos lo que les importa que es tener una beca para estudiar, seguir su escuela. Hoy en día el gobierno tiene una beca salario, que es un principal motor de este gobierno, de la visión Morelos, y que nos da mucho gusto que tengamos un gobernador, que su prioridad sean los jóvenes. Antes del 2012 teníamos 5 mil becas para los 500 mil jóvenes que éramos. Hoy tenemos 110 mil para los 600 mil chavos que somos hoy en día, desde tercero de secundaria hasta la universidad. Y nos da mucho orgullo que podamos ser un instituto de los jóvenes perteneciente a un gobierno donde el gobernador ha presentado y ha dado esta prioridad que nuestro sector merece. Después de esta etapa en donde realmente la prioridad es el estudio o la escuela, pasamos a la etapa de la universidad donde los jóvenes están buscando ya más una oportunidad de trabajo, de cómo vincularse saliendo de su carrera técnica o universitaria a un empleo o un sector laboral. Se ha creado en Morelos el Consejo de Capital Humano, que somos el primer estado pionero en el que formaliza y crea un consejo similar, donde están integrados todos los rectores de escuelas públicas, privadas. El gobernador lo preside junto con el secretario de Economía y la secretaria de Educación. Y no solo se les ha invitado a los rectores de las escuelas, sino a las cámaras empresariales también para que podamos buscar realmente esta vinculación desde el joven con el empresario, haciendo un traje a la medida con todas las necesidades que las cámaras empresariales nos estén marcando y le puedan dar esta oportunidad al joven de vincularse en prácticas profesionales, servicio social y después que esta estadía que el joven tiene ahí de forma voluntaria y que no recibe más que algo simbólico, pueda significar que esa empresa vea en él algo que los motive a poderlo contratar de manera formal. No solo eso, también nosotros hemos querido atender a los jóvenes que ya van más allá de la universidad y quieren emprender un primer negocio, que quieren ellos, traen una idea de un negocio y están buscando un fondo, que se acercan al banco y en el banco les piden muchos requisitos, un historial crediticio y que es difícil que un joven pueda cumplir con todo ello por lo que se desanima. Nosotros hemos, y más adelante hablaremos de esta convocatoria Emprende Joven con la que cerramos este año, hemos querido cambiar esta circunstancia y demostrar que en Morelos existen las condiciones para poder emprender y poderle darle esta oportunidad a los jóvenes. Dentro de todos estos sectores también un área que tenemos muy fuerte dentro de nuestro instituto es el área de los derechos sexuales y reproductivos. Venimos de muchos años en donde en nuestro estado no se había hablado a los jóvenes con la verdad, ni se había hablado con tanta confianza de par a par, de joven a joven, informándoles de algo que es su derecho, que es el derecho a la salud. Ni siquiera se ponía el tema sobre la mesa y incluso, por ejemplo, en un resumen como muy claro, ni siquiera se repartían los preservativos. Algo que es muy simple pero significa muchísimo. Muchísimo. No, y cuando llega este gobierno no es mentira, las bodegas del sector salud habían miles de condones caducos que nunca se entregaron en esos años pasados a este gobierno y que hoy en día no solo el condón femenino, el masculino, sino también cualquier método de planificación familiar, hemos acercado a los jóvenes a ellos para que ellos decidan realmente cuál de todos escogen porque es su derecho. Antes el joven que iba al sector salud y pedía un condón era estigmatizado y toda la gente hablaba de él y le daba tanta pena que no volvía a llegar y eso ocasionó que poco a poco Morelos estuviera en los primeros lugares en índices de embarazo adolescente. Para el 2012 Morelos era el tercer lugar a nivel nacional de embarazo adolescente. Hoy a cuatro años de gobierno, hoy en un gobierno de izquierda que también ha acercado todo este tema a la sociedad, no solo a los jóvenes, hemos pasado del tercer lugar al onceavo, ya dejamos atrás siete lugares para ir descendiendo en esta media nacional. Todavía nos falta por avanzar, sí, pero no solo hemos bajado en la prevención, sino también hemos visto qué solución les damos a todas esas madres hoy que ya están en su etapa de la adolescencia viviendo este reto. Existe una beca que hoy en día también el gobierno da para madres adolescentes, se llama la beca Proma Joven, la da el Instituto de Educación Básica del Estado, para que podamos ubicar a todas estas jóvenes desde los 12 hasta los 17 años, que por algo dejaron su escuela, que todavía pueden hoy en día volver con una beca semestralmente y seguir sus estudios, no importando que en un momento de su vida hayan tomado una decisión errónea. Errónea que dificulta sus condiciones de vida y es interesante el panorama que nos das porque habla de una atención integral en las diferentes etapas de edades que vivimos los jóvenes y eso es muy interesante. Esto es la introducción al tema de hoy, vamos a regresar con el Premio Estatal de la Juventud, después con la convocatoria Emprende Joven, están en Voces Jóvenes, no se vayan. Ya regresamos a Voces Jóvenes antes de seguir con el tema, quiero recordarles nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Diagonal Voces Jóvenes, en Twitter como arroba voz-es y tenemos un correo electrónico para que nos manden sus dudas, sus sugerencias, cualquier comentario que gusten que es voz-es arroba hotmail.com y para aquellos que prefieren hablar por teléfono hay una línea que es 243-6200 en la extensión 188 y 158. Les recuerdo que estamos hablando de el Premio Estatal de la Juventud, vamos a hablar más adelante de la convocatoria Emprende Joven y en general de todas las actividades del IMPAJOVEN que son bastantes para ello, pues el director de esta instancia que es Alexis Ayala y pues vamos a empezar con lo que ya le contamos a la gente desde hace ratito, pero que se están preguntando a lo mejor qué es, tal vez no lo conocen, algunos sí, que es el Premio Estatal de la Juventud 2016. ¿Cuáles son las categorías? ¿En qué consiste? Cuéntanos Alexis. Así es, estamos muy contentos. La semana pasada lanzamos esta convocatoria del Premio Estatal de la Juventud, que ese es el máximo reconocimiento que el gobierno del Estado otorga a las y los jóvenes de Morelos para reconocerles sus historias de vida, su trabajo que han hecho a lo largo del año pasado o de muchos años atrás y queremos realmente que en el mes de diciembre el gobernador en una agenda, en un espacio que es un día de fiesta para todos los jóvenes de Morelos, pueda reconocer estas historias de los jóvenes que han hecho de un Morelos, un Morelos mejor que desde su pueblo, sus comunidades están generando estos cambios que necesitamos, partiendo también de una visión que siempre hemos dicho que los jóvenes no somos un sector vulnerable de nuestra sociedad, al contrario, somos sujetos positivos de los cambios que nuestro Morelos necesita y esta es la ocasión de demostrarle a Morelos y más allá de nuestro Estado que aquí hay muchos casos y muchas historias que debemos replicar y que debemos hacer sonar. Quien puede participar, cualquier joven de 12 a 29 años en estas dos categorías, adolescentes y jóvenes, pueden participar de manera individual o de manera colectiva porque también hay muchos jóvenes que no trabajan solos, tienen agrupaciones colectivos no constituidos o constituidos legalmente y que ellos también en equipo están trabajando a favor de muchos temas y que tenemos más allá de un premio también económico, es momento de reconocerles a manos del gobernador lo que están haciendo por el Estado. Tenemos una bolsa de 120 mil pesos para repartir entre todos los ganadores este año que también el apoyo económico cuenta y motiva a los jóvenes a esta participación y tenemos siete grandes categorías, entre ellas algunas son participación ciudadana, desarrollo e inclusión de las juventudes. Este año por primera vez de acuerdo también a nuestra nueva ley se agrega una categoría de los jóvenes del campo, nuestro Estado tenemos muchas áreas rurales y tejidos, hoy tenemos la categoría de jóvenes en el aspecto rural, esperamos que también muchas organizaciones campesinas nos involucren y pasen la voz para que jóvenes que están hoy en día ya trabajando con ellos se acerquen con nosotros. Tenemos por primera vez la parte y la categoría de la economía social en jóvenes que con la delegación del INAES, con la delegada Claudia Martínez Lavín, con ella el día de hoy precisamente entregamos los primeros cheques simbólicos en esta generación 2016 para jóvenes emprendedores en el ámbito social y que tenemos ahí también muchos casos de éxito que queremos replicar. Tenemos de promoción del deporte y activación física, aunque también nuestra compañera Jackie Guerra da el premio estatal del deporte, por la misma ley nosotros estamos obligados a darlo y tenemos dos más que es ciencia y tecnología y mérito académico y logros académicos que realmente jóvenes que llevan 10 de promedio durante todas sus etapas de estudio y que esos jóvenes también merecen un reconocimiento que dar. ¿Cómo hay que participar? Se deben de acercar con nosotros al Instituto de la Juventud en el edificio Bellavista en el centro de la ciudad de Cuernavaca o a cualquier instancia de la juventud que hoy en día ya existe en todo Morelos. Tenemos aperturadas oficinas de jóvenes lideradas por mujeres o hombres jóvenes que los alcaldes han designado en estos espacios y a través de ellos podernos hacer llegar su expediente en donde con dos cartas firmadas por una instancia de gobierno, una instancia privada o por alguien que avale su trabajo para saber que también lo que nos está diciendo es correcto, vaya acompañada de su semblanza con evidencias fotográficas, una breve historia de todo lo que han hecho para que en un comité plural que se ha conformado con funcionarios de gobiernos y de la sociedad civil podamos elegir a los perfiles que mayor mérito tienen y que este año serían los postulantes que serían reconocidos en el próximo mes de diciembre. La convocatoria cierra el 2 de diciembre, estamos recibiendo los primeros expedientes, pero por experiencia también hemos visto que en las últimas dos semanas es cuando más llegan los jóvenes a tocar la puerta y estamos listos para garantizar que este próximo mes de diciembre tengamos muchas historias que contar y que valga la pena reconocer en este marco del premio estatal de la juventud. Entonces este tema llega muy adecuado en un tiempo adecuado para que chicos, chicas se pongan las pilas y se inscriban en esta convocatoria o que inviten a alguien quien ustedes admiran y consideran que debe de ser tomado en cuenta. Son siete categorías que deben, ubiquen ahí cuál se adecua a sus actividades y para calificar, pues esto va a haber seguramente mucha gente participando. ¿Quién conforma el jurado que decide el ganador de cada categoría? Lo que buscamos fue precisamente atendiendo a estas siete categorías, tener un representante de cada área de gobierno que tenga que ver con el tema. Nos acompaña el secretario de la CEDAGRO en el tema del ámbito rural, el delegado de Zagarpa y hacer así ese mismo ejemplo, ese binomio con las demás categorías, con un funcionario del gobierno del estado, otro del gobierno federal y estamos involucrando también en áreas que vale la pena a miembros de la sociedad civil que son expertos en temas en específicos o a gente también de instituciones educativas, rectores, cuando se trata de mérito académico y logro en su disciplina de toda la parte de su estudio, en el tema del deporte, el instituto del deporte nos va a acompañar ahí en el tema de inclusión de las juventudes, estas agrupaciones de jóvenes que hoy en día trabajan por el tema también de jóvenes luchando en contra de estas barreras que a veces la sociedad hemos creado también de ver al joven con una discapacidad como menos y al contrario ellos en agrupaciones nos han demostrado también que hacen un trabajo a través de cambiarle este chip que tiene la gente de verlos menos. Hoy en día ellos son iguales a nosotros en esta sociedad de derechos en la que todos cabemos y todos somos iguales entonces va a ser un comité que en un método de calificación, en un método ciego no van a conocer el nombre sino su trabajo que han hecho para evitar también que haya una posible no sé, tendencia que le quieran ayudar a alguien. Queremos dejar atrás esos premios estatales de la juventud donde en algunos años se los daban amigos del funcionario en turno, amigos del director en turno, eso no pasa hoy en día, están imposibilitados a participar dirigentes de partidos políticos en su ámbito joven, funcionarios que trabajen con nosotros en el instituto, nuestros familiares hasta tercer grado también no pueden participar porque si no estaríamos volviendo a prácticas que tanto como jóvenes hemos dicho que no han estado bien y no queremos repetir. Perfecto, con esta información cerramos este segundo bloque de Voces Jóvenes, no se vayan porque regresamos a rectificar algunos datos de este premio estatal de la juventud 2016 y a conocer la convocatoria Emprende Joven 2016, esto es Voces Jóvenes. Ya regresamos al último bloque de Voces Jóvenes, estamos hablando del premio estatal de la juventud, vamos a empezar a hablar de la convocatoria Emprende Joven 2016, agradezco a toda la gente que está pendiente tanto en radio como televisión de los medios públicos de Morelos y seguimos. Alexis, pues este premio estatal pues ayuda a visibilizar a un montón de chavos y chavas que están haciendo mucho por Morelos, pero más allá de este reconocimiento que no es poca cosa, más allá del premio en efectivo por decirlo de alguna manera que tampoco es poca cosa, ¿hasta dónde trasciende que los jóvenes sean reconocidos? Realmente estamos muy contentos, eso que comentas es muy cierto, porque no solo es el ámbito de un día de fiesta y después al otro día no saber nada de ellos, lo que hemos planteado desde hace ya dos años hacer es que estas historias, número uno, no se dejen de escuchar solo ese día, sino que nosotros con ellos hemos hecho ya recorridos a lo largo de escuelas o de sectores para que ellos den también su testimonio y motiven más todavía jóvenes que viéndolos a ellos como ejemplo puedan servir de motor para echarlos hacia adelante y a muchos de ellos nos da gusto verlos, pongo un ejemplo, el año pasado un premio estatal de la juventud en el ámbito de inclusión de las juventudes, hoy en día es funcionario director de una instancia de personas con discapacidad en el municipio de Jutepec, que a través también de esa proyección que tuvo, aunque suene poca cosa, le dio también junto a su esfuerzo y su trabajo la posibilidad de que lo visualizaran en el municipio que él pertenece y que hoy en día pudiera estar. Otro premio estatal de la juventud hoy en día que ganó el año pasado en la promoción cultural está postulándose en un premio que Conaculta entrega cada año también, él es de la comunidad de Tewixtla en el municipio de Jojutla y que también allá en la parte sur de Morelos es un artista muy reconocido y que hoy en día el premio estatal le sirve como una herramienta para poder llegar también a abrir muchas puertas más. Ellos hoy en día nos han dicho también que a través del premio han podido, y gracias al premio, conocer a diversas personas que se han interesado en su trabajo y en lo que están haciendo, y no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de seguir concursando en otras convocatorias, que al tener un premio estatal sin duda les abre esa posibilidad de poder aspirar a más. Y eso es importante ponerlo sobre la mesa porque va más allá de muchas cosas, por eso es importante que participen. ¿La convocatoria cierra cuándo? ¿Nos recuerdas? La convocatoria del premio estatal el próximo 2 de diciembre, esa es la que cierra más pronto, Emprende Joven tenemos unos días más, pero regularmente estamos ahí recibiendo todos los expedientes en el último día, en los últimos días, esperamos que este año sea también igual para recibir muchos, pero los que nos estén viendo en cuanto antes nos puedan hacer llegar su semblanza, su expediente para que los tengamos ya considerados y dentro. Sí, no lo dejen al último, chicos y chicas, yo sé que a veces nos pasa, pero evitemos eso e inviten a todos y todas las que crean que necesitan un reconocimiento porque chambean mucho por nuestro estado, que tienen proyectos sociales, culturales, colectivos, invítenlos y ahora vamos a hablar para cerrar este bloque de la convocatoria Emprende Joven 2016. ¿De qué se trata esta convocatoria? Emprende Joven es una gran noticia que vimos en compañía y en coordinación tres instancias del gobierno, nosotros hemos en años pasados aprendido que un recurso que se le da a un joven sin tener un proceso de incubación, un proceso de tutoría, es un recurso que en una idea de poner un negocio puede resultar en un fracaso, el joven a veces que tenga una idea saliendo de la prepa o de la universidad tiene que tener ese acompañamiento de un experto que esa pequeña idea le ayude a desarrollarla de manera integral. ¿Para qué? Para garantizar que esta idea sea una idea y un caso de éxito y que después este joven pueda estar ya no pensando en su primer préstamo sino en cómo hacer más grande ya su negocio o su empresa. ¿Qué es lo que hicimos? Nos pusimos de acuerdo el INPAJOVEN que seríamos el primer paso que vamos a captar a todos estos jóvenes que estén interesados en esta convocatoria. El ICADMOR, el Instituto de Capacitación del Estado que hoy en día ya tiene, acaba de crear su propia incubadora de empresas por lo cual nos da ese eslabón que antes no pertenecía al gobierno y teníamos que pedirle ayuda también a incubadoras que tienen mucho prestigio en nuestro estado como la incubadora de la UTES, del TEC de Zacatepec, entre otras para no mencionar más y que hoy en día el ICADMOR tiene la posibilidad de que esta incubadora pueda llegar a cualquier lugar de Morelos. Entonces, los jóvenes que lleguen al instituto con esta idea de emprender, con esta idea de tener un negocio van a tener que pasar por este proceso de incubación por medio del ICADMOR. Cualquier proceso de incubación tiene un costo de 10 mil pesos como mínimo. Estamos ofertando en esta convocatoria Emprende Joven que de esos 10 mil le demos una beca del 90%. Cada joven pagaría solo mil pesos de los 10 mil para que a lo largo de un mes y medio, dos meses puedan desarrollar de manera integral su idea, su plan de negocios y que esta pequeña idea se convierta en una gran idea para que el tercer paso sea irle a tocar a esta tercera dependencia que nos falta mencionar que es el Fondo Morelos, que es esa institución que hoy en día ya existe en el gobierno del estado y que da financiamiento no solo a jóvenes, a cualquier persona de nuestro estado, a empresas, no solo también a personas físicas sino también a personas morales y que va a darle al joven préstamos en dos tipos. El joven que quiera poner un primer negocio, que es su primera idea, su primer paso que está dando y al joven que ya tiene un negocio y que va a hacerlo más grande o fortalecerlo. Estos dos préstamos se llaman primer impulso y fortalece. Hoy en día ya existen ahí, están en el Fondo Morelos, pero el Fondo Morelos no le presta o no se aventura también a darle el dinero a cualquier idea que no tenga un desarrollo de forma integral. Por eso, con esta suma de esfuerzos de estas tres instituciones, de este ejemplo también de un gobierno en red, queremos ayudar desde el Instituto de la Juventud, desde el ICADMOR en todo el proceso de incubación y desde el Fondo Morelos otorgándoles el financiamiento hasta por 100 mil pesos a muchos jóvenes que quieran hoy acercarse con nosotros, pero garantizándoles que su desarrollo y su idea va a ser una idea de éxito que después estemos platicando aquí mismo, presumiendo de que este primer ejercicio, esta primera experiencia de cómo nos pusimos de acuerdo tres dependencias del gobierno en favor de las juventudes va a dar sin duda grandes resultados. Y pues la idea sería explotar ese esfuerzo, es decir, que muchos chicos y chicas participen con su organización, con su colectivo que está buscando formarse como una empresa. Y es importante porque a veces empezamos a hacer este tipo de proyectos para generar como un ingreso económico pues de manera muy fortuita, de manera no tan organizada, sin asesoría. Y eso, la organización y la buena asesoría garantiza la permanencia de estas empresas juveniles y luego no nos dicen cómo hacerlo. Y si ahora se están juntando estas tres estancias para como acompañarnos hasta llegar al proceso de pedir, me parece fabuloso. Y yo comparto este mensaje con la gente que lo hemos compartido en otros programas de Voces Jóvenes. Dinero no lo regala nadie en el mundo y hay maneras de ganárselo y ganárselo bien. Y qué mejor que emprendiendo una idea entre jóvenes que pueda llegar a ser algo muy grande, ¿no? Y pues a través de esta convocatoria de Emprende Joven, ¿dónde podemos checar las bases, la información de esto y del premio estatal? Las bases tanto del premio estatal y de Emprende Joven están en nuestras redes sociales, www.juventud.morelos.gov.mx, nuestro Facebook, Impa Joven, o el Twitter, Impa Joven-Mor. Y los expedientes del premio estatal, nosotros como Impa Joven somos los únicos y las instancias municipales de la juventud que los vamos a recibir. En el caso de Emprende Joven, tanto con el Instituto de la Juventud y el ICADMOR, el Instituto de Capacitación, a cualquiera de las dos instancias, la que les quede más cerca y la que ya ubiquen, pueden acercarse para que nosotros estemos ya generando este grupo que se va a incubar en estos próximos meses. Cierra el 16 de diciembre, perdón, esta convocatoria de Emprende Joven para que con cualquiera de las dos áreas de gobierno se acerquen, resuelvan sus dudas también. Y hoy en día lo que comentabas, Abril, este tema de que el joven tenga que pagar este préstamo, va generando también indirectamente una cultura financiera dentro de ellos, porque ellos deben de llevar sus gastos, sus pagos, lo que tienen también cada mes dentro de su propio sistema contable que como empresa deben de llevar. Y en años pasados entregábamos otra convocatoria que era de jóvenes emprendedores y que les dábamos el recurso a fondo perdido. Muchos de esos jóvenes también llegamos nosotros en los primeros años de gobierno y nos encontramos una cartera vencida de muchos que no pagaron esos préstamos que se daban, pero solo se daban sin tener una metodología y un respaldo como el que hoy en día con Emprende Joven estamos buscando. Y eso va a garantizar el éxito, va a garantizar muchas cosas, está muy interesante. Ya se nos acabó el tiempo Alexis, pero creo que lo aprovechamos muy bien. Sí, muy bien. Te agradezco mucho estar en este espacio. Muchas gracias, Aries. Y pues me despido, yo soy Abril Dávila, me acompañó Alexis Ayala Gutiérrez, director del INPA Joven y pues abordó el tema Premio Estatal de la Juventud 2016 y la convocatoria Emprende Joven 2016. Chequen las bases, estén muy pendientes y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!